¿Qué es la denuncia de mi cliente? ¿Qué es la denuncia de mi cliente? Yo tengo un video en el cual se ve que lo están subiendo el momento preciso de la detención, las autoridades lo suben a la patrulla y en ese momento en el video se ve como está forcejeando porque pues prácticamente lo están secuestrando. No hay una orden, no hay un delito, no hay absolutamente nada. Entonces en base a eso lo suben a la camioneta y en el periodo que lo trasladan de su domicilio a la comandancia llega a la comandancia con el brazo completamente destrozado, roto en cuatro partes. ¿Qué es la denuncia de ustedes? Llegan estas personas, estos oficiales de la policía municipal de Tecamachalco, de este distrito judicial y lo están esperando en la esquina de su casa. ¿Cómo van a saber qué es el domicilio de su casa? ¿Cómo van a saber qué es la persona que supuestamente cometió un ilícito? Pues la verdad es que no hay manera de que lo sepan, lo que nos lleva a la convicción de pensar que una persona o estaba con ellos arriba de la patrulla y lo señaló o me atrevo a decir que posiblemente le señalaron el domicilio y recibieron alguna gratificación por la golpiza que le propiciaron a mi cliente. En el momento en que nos constituimos a la comandancia, pues nos percatamos de que efectivamente tiene una lesión severa porque el hueso prácticamente lo traía de lado. No estaba expuesto, pero el hueso se veía desviado, se veía quebrado en dos partes, esta parte. Entonces, en el momento en que nosotros nos constituimos en la comandancia, pues bueno, hablamos de que el trámite para poderlo sacar duró aproximadamente cinco horas. Lo tuvieron detenido cinco horas ahí, sin una orden de aprehensión, sin haberlo detenido en flagrancia y pues vaya cometiendo una injusticia total porque pues vaya, es una detención de carácter ilegal. Esta detención que se hace y ahora con el nuevo sistema penal acusatorio es permitido, es decir… No, 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 por supuesto que no. Las autoridades no pueden hacer una detención de esa magnitud y en el momento en que hacen una detención, supongamos que está en flagrancia, se está cometiendo en el momento el ilícito. La obligación de toda autoridad es leerle la cartilla de derechos. ¿Qué es lo que contiene esta cartilla de derechos? Primero, tiene derecho a guardar silencio porque es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, si hay un señalamiento directo o si se está consumando el delito. Segundo, tiene derecho de hablarle a un familiar o a un defensor para que sepa en todo momento su ubicación. Tercero, y este es muy importante, la víctima, la persona que se haya detenido, el imputado, la posible persona que cometió el delito, tiene derecho a que se le ponga inmediatamente a disposición de la autoridad competente. Primero, además de que también tiene derecho de que en el momento en que le hacen la detención, las autoridades tienen la obligación, porque así lo marca la cadena de custodia, de pasarlo con un médico para que haga la valoración del estado en el que se encuentra la persona que detuvieron. Una vez hecho esto, ya lo pueden trasladar ante la autoridad competente para que finque responsabilidad, para que encuadre el delito, y en determinado momento, si lo prevé la ley, pues también para que se haga la reparación del daño. Como abogado de esta víctima, ¿usted consideraría que no están capacitados los oficiales de acuerdo a este nuevo sistema? Completamente, completamente. La verdad, yo creo, de manera personal, que le podría pasar a mi hermano, le podría pasar a mi papá, y es más, hasta los familiares de los mismos elementos de policía. Imagínense que están trabajando, de repente detienen a alguien, llegan de dar su rondín y pues resulta que ya detuvieron a un familiar de un mismo elemento de policía y ya lo golpearon. ¿Y sabe qué? Que no van a poder hacer nada porque están coludidos todos dentro de la misma… Pues vaya, yo creo que a eso no tiene otro nombre más que solapar, ¿no? Solapar las injusticias que ahí mismo se cometen. Porque de hecho lo que deberían de hacer, el nuevo sistema de justicia penal tiene como finalidad que no se violen derechos humanos. Esa es la finalidad. Por eso se cambia este sistema de justicia, para que no haya más detenciones arbitrarias, para que, vaya, no golpeen a las víctimas, ¿no? A los imputados, porque están prejuzgando. Ellos no son ni autoridad calificadora ni son autoridad investigadora para llevar a cabo esos actos. Bueno, pues primeramente darle publicidad a esta cuestión, porque a mí me interesa que la gente se entere de lo que está sucediendo. Yo no voy a señalar a personas, no voy a decir, vaya, estoy completamente seguro de que no hay más responsables que las personas que hicieron la detención, son los elementos de policía. Nada más. ¿Se abrió alguna carpeta de investigación? Efectivamente, la carpeta de investigación ya está abierta ante el Ministerio Público. El fiscal tiene conocimiento de todos los hechos. Ya tiene, pues, todas las imágenes de lo que es la cirugía, del grado de lesiones. Un elemento de la policía ministerial se constituyó en el hospital donde le hicieron la operación, donde lo intervinieron quirúrgicamente para tomar su declaración, toda vez que no se podía constituir en el recinto judicial. Y el médico legista también fue a hacer la valoración de las lesiones. Esta investigación ya se está llevando a cabo. ¿Cuál sería, digamos, la denuncia o por qué? Bueno, pues, para empezar, me atrevo a decir, porque la denuncia, la tipificación y el encuadramiento del delito lo tiene que hacer el fiscal, el Ministerio Público, a él le corresponde esta cuestión. Pero primero, primero, las lesiones, que son lesiones severas. Primero, el abuso de autoridad. Y, pues, bueno, los que se desprendan de la investigación, ¿qué haga ya si se desprende, pues, una privación ilegal de la libertad? Cualquier responsabilidad que emane de la investigación. Mencionaba que el agravión estuvo detenido cinco horas. Aproximadamente. ¿En qué momento logran contactarlo? ¿En qué momento con la familia? ¿O en su caso? ¿En qué momento tienen ese contacto con él? Es decir, ¿hasta qué momento saben ustedes de la detención o lo saben de inmediato? En todo momento, en todo momento. Sí, por los vecinos, se sabe de inmediato la detención que se hace. Porque, de hecho, bueno, los vecinos de esa colonia tienen un programa de vecino vigilante. Cualquier cosa que pasa, todos salen para ver y, pues, para dar apoyo, ¿no? Y en su momento, si hay la comisión de un delito para poner a disposición de las autoridades competentes a quien comete el delito, fue inmediato el momento en que nos dimos cuenta de que esta persona estaba detenida, mi cliente, sin embargo, pues, no fue por medio de él, que tenía derecho a poner en conocimiento a su familia, tenía derecho a una defensa digna, como lo establece el sistema de justicia penal que tenemos en este país. Y, pues, lo tuvieron ahí, lo tuvieron ahí, arreglaron todas las cosas de manera interna. Me parece que se le cobró una multa, que fue por una cuantía bastante elevada. ¿Pero en algún momento le indicaron por qué fue la detención de por…? Por escándalo en vía pública, por escándalo en la vía pública. Pero, le comento, ellos recibieron la llamada supuestamente a las ocho de la noche, que fue cuando mi cliente fue a ver a su novia. Me parece que habían tenido un problema de infidelidad o algo por el estilo, ¿no? No sé, no sé la verdad. Digamos que transcurrieron cuatro horas de las ocho, en que presuntamente… Efectivamente, efectivamente, no hubo en ningún momento persecución, no tuvieron a la vista en el momento en que supuestamente hubo el escándalo en la vía pública. Y aunque así hubiera sido, aunque de esa manera hubiera sido, lo que tendrían que haber hecho es detenerlo en el momento en que se estaba consumando el delito, que bueno, eso realmente no es un delito, ¿no? Es una falta administrativa, es correcto. Entonces, imagínense, si por una falta administrativa le hacen esto, si nos ponemos a pensar días atrás o meses atrás, todo el mundo conocimos al maestro que mataron a tiros porque estaba orinando en el oxo, ¿no? Es una falta administrativa y pues vaya, yo no sé si en este sistema… Bueno, sí lo sé porque soy abogado, soy perito de la materia, no hay ninguna pena ni ninguna facultad que les otorgue la ley a los elementos de policía para que apliquen ese tipo de sanciones, ¿no? Además de que los derechos humanos pues ahorita están en auge, ¿no? Y definitivamente, esto también va a llegar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No va a ser la única vía en la que se va a manejar, tienen que reparar los daños. Claro, pues mira, el diagnóstico médico que los médicos dictaminan es el siguiente. Este es el resumen médico. Para empezar, se trata al paciente quien sufre una fractura compuesta a nivel del tercio medio de la diáfisis del húmero derecho en forma de cuña desplazado y angulado, recibe atención médica por parte de ortopedia el día 11 de octubre del presente año, donde se evalúa y se clasifica la lesión. Se propone tratamiento quirúrgico, el cual consistió en una reducción abierta, directa realizando un abordaje posterior al brazo, con protección del nervio radial se realiza un abordaje posterior al brazo, con protección del nervio radial se utilizó un principio biomecánico de sostén, es decir, le tuvieron que poner una placa para que pudiera unir los dos huesos en las cuatro fracciones que se fraccionó por los repetidos golpes que recibió. Se realizan rotaciones, la herida quirúrgica está limpia, sin datos de contaminación e infección, presenta una neuropraxia del nervio radial caracterizada por hipoestesia en territorio sensitivo. Entonces, pues bueno, esos son los términos médicos de la cirugía que se aplicó. En términos coloquiales, pues tuvieron que ponerle una placa que uniera el brazo. Y bueno, esto tampoco habla de la quemadura de cigarro que le hicieron en la cara. Básicamente es esto, en cuanto a los términos médicos y lo que se llevó a cabo en la operación. ¿Cuándo es cuando ustedes dan cuenta que tiene fractura en el brazo? En el momento de que sale. En el momento de... Sí, lo que pasa es que nos los entregan primeramente para que... Bueno, ya para llevárnoslo, ¿no? Eso fue como a las doce y media aproximadamente. Entonces, en el momento en que nosotros vamos caminando hacia el vehículo ya para irnos del lugar, para irnos de la comandancia, nos percatamos de que tiene el brazo roto porque iba gritando, tampoco lo dejábamos hablar. Y se le toca el brazo, nos percatamos de que lo tiene roto y se regresan él y sus familiares para preguntar el nombre de las personas que hicieron la detención. En ese momento, pues los elementos de la policía se empiezan a burlar, jalan a las personas y les dicen, sí, ahorita se los damos, vamos a platicar aquí adentro. Entonces ahí se empezaron a pegar de jalones, metieron a dos de sus familiares adentro de la comandancia. Total, dejaron salir a sus dos familiares y a él lo retuvieron de nueva cuenta. Y ya, fue hasta ese momento que lo dejaron salir hasta las cuatro o cinco de la mañana aproximadamente. Previa, multa que pagó, bastante elevada el documento. Esa multa obra en la carpeta de investigación, por eso no vamos a hablar del monto ni quién recibió la multa, pero hay una multa y obra en la carpeta de investigación del fiscal, del ministerio público. ¿Por qué se pagó la multa? No porque haya cometido algún delito. La multa se pagó porque en ese momento su mamá, que es doctora, estaba ahí, estaba en la comandancia, llegó porque la avisaron los vecinos. Ella me parece que estaba en una cirugía porque trabaja en un hospital. Entonces, al momento de percatarse del grado de la lesión que tiene, pues ella dice, ¿sabes qué? Yo voy a sacar a mi hijo, voy a pagar los quince mil pesos. Bueno, la cantidad de equis, ¿no? Quince, veinte, treinta y cinco. La cantidad que sea, porque en ese momento, al darse cuenta que estaba fracturado el brazo, se dio cuenta que también se le estaba enchando. Entonces, ella temía que tuviera, pues, que se estuviera desangrando internamente. Podría morir, correr riesgo, su integridad, su vida. Además de que no sabemos cómo queda el brazo. Recapitulando un poquito, la fractura, ¿ustedes consideran que se realizó durante la detención, durante el traslado del joven a la comandancia? Efectivamente, efectivamente. Además de que hay un video que así lo muestra, se ve el momento preciso de la detención en frente del domicilio porque tienen cámaras. Entonces, se ve cómo hacen la detención en frente del domicilio de mi cliente, en frente del domicilio de mi cliente. De ahí se lo llevan, todavía hay unos jaloneos, se ve cuando llega prácticamente noqueado por los golpes que ya le habían propiciado los elementos de la policía municipal. Lo cargan, vaya, ahora sí que calidad de bulto, ¿no? Lo agarra cada uno, dos de las manos, dos de las piernas, y lo botan adentro de la batea como si fuera un animal. ¿Cuántos elementos participaron? Pues al parecer, al parecer, fueron cuatro elementos los que hicieron la detención. Posteriormente llegaron más, pero no tenemos el número todavía concreto porque puede que hayan quedado más elementos en la esquina. ¿Cuándo intercontraron la denuncia ante la Comisión Estatal o Nacional de Derechos Humanos? Bueno, pues en cuanto nos entregue el fiscal las copias certificadas de todo lo que se ha actuado dentro de la carpeta de investigación. Una vez que la tenga completamente integrada y ya que los elementos o el director, en su caso, que tiene la facultad de responder los oficios que gira el Ministerio Público, respondan respecto a la remisión, a su bitácora, ¿quién hizo la detención? ¿No temen que haya alguna represalia en su cuenta? Pues la verdad es que sí, pero todas las personas que sufren este tipo de agravios temen lo mismo y precisamente por eso se vuelven a repetir. Entonces, de que tememos por nuestra integridad, sí tememos por nuestra integridad, pero definitivamente, pues en este momento le estamos dando publicidad precisamente para que si llega a ocurrir algo sepan quiénes fueron las personas. En este caso, los elementos de seguridad pública, porque a ellos se les está señalando directamente. Entonces, mi cliente, en el momento en que lo dejan salir de la comandancia, manifiesta, y su mamá también lo manifiesta del mismo modo, de manera congruente, que al momento de que les dan acceso a la salida, se constituye un policía a su lado, encapuchado, y le dice, pero ya sé quién eres y no te la vas a acabar. Bueno, no con esas palabras, con palabras más fuertes, pero amenazando. ¿Han tenido el acercamiento con alguna autoridad, con el director de seguridad pública? No, 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 absolutamente con nadie. Estamos llevando esta cuestión por la vía legal que corresponde, directamente, para no entorpecer las investigaciones del fiscal. Y pues también para que no se preste a declaraciones informales, porque ellos allá arriba pueden decir lo que quieran. Estaban manifestando que habían detenido a mi cliente en estado inconveniente, en estado alcohólico. Sin embargo, no existe ninguna pericial en alcoholimia ni toxicológica que así lo determine. Y esto es porque no lo pasaron al médico para que hiciera la valoración del estado en que llegó. ¿Por qué no lo hicieron? Porque ya le habían roto el brazo. Entonces, ¿nunca hubo ese seguimiento que marcaría? No, de hecho, la cadena de custodia le da el lineamiento a los oficiales para que en el momento en que se hace una detención les dice cuál es el protocolo que se va a seguir. Entonces, el primer paso de ese protocolo, obviamente, es leer la cartilla de los derechos para que el imputado esté en conocimiento de los derechos que lo respaldan. Segundo, pues lo tienen que llevar con el médico porque si no, se puede prestar a cuestiones violentas. Digo, me atrevo a decir que han sacado a mucha gente de la policía ministerial, de la policía judicial, precisamente por esas cuestiones. Y también me atrevo a decir que ya no se ve como antes. Entonces, si autoridades como la policía ministerial, que tenían esa fama de cometer actos injustos, inhumanos, en contra de las personas detenidas, pues ya no lo hace y yo no entiendo por qué una incorporación de un nivel inferior como es la policía municipal, pues se atreve a cometerlos. Vaya, y no descarto la idea de que sea porque no están capacitados. La petición concreta sería que se identifique quiénes son los justiciares. Efectivamente, y que se haga justicia, que se haga justicia y que saquen esos elementos municipales del poder. Vaya, no pueden estar ejerciendo dentro de la comandancia esos actos. Le puede pasar a mi familia, me puede pasar a mí mismo, porque nadie está exento. Y si a un maestro le pegaron un balazo porque estaba orinando, pues ¿qué nos esperamos? Es la gente que nos cuida y están para cuidar a los ciudadanos. Somos personas que pagamos impuestos, que nos dedicamos a trabajar, que vayan a buscar a los delincuentes. No que vayan a levantar a la gente que comete faltas administrativas y además de que ya somos víctimas de la delincuencia, pues ahora resulta que también vamos a ser víctimas de nuestros propios servidores públicos. Pues eso sería todo. ¡Gracias!